Aquí tenemos un circuito en serie. Los receptores, en nuestro caso las bombillas se conectan en cadena, es decir, el final de una con el principio de la otra. En este caso el circuito es de corriente continua. Para este tipo de circuitos se utiliza un cable rojo para positivo y el cable negro para el negativo. La intensidad en un circuito en serie es la misma para cada receptor. Por lo cual, en esta bombilla habrá la misma intensidad que en esta y la siguiente. Un amperímetro, en este caso es este de aquí, se conecta siempre en serie al circuito y sirve para medir la intensidad. La tensión en un circuito en serie es la suma de las caídas de tensión en cada receptor del circuito, por lo cual en esta bombilla habrá una tensión distinta de esta y la siguiente. Es decir, la tensión se reparte entre cada una. El voltímetro, en este caso es este de aquí, mide la tensión del circuito y se conectará siempre en paralelo al circuito. En un circuito en serie, si se funde alguna de las bombillas, todas las demás dejarían de funcionar. En un circuito en paralelo, los receptores, en nuestro caso las bombillas, se conectarán de manera que todas las entradas de cada una irán a un mismo punto y todas sus salidas a otro punto distinto. La intensidad en un circuito en paralelo es la suma de las intensidades de cada receptor, por lo cual en esta bombilla habrá distinta intensidad que en esta y la siguiente. Un amperímetro, se conecta siempre en serie al circuito y sirve para medir la intensidad. La tensión en un circuito en paralelo es la misma para cada receptor, en nuestro caso para las bombillas. Si alguna de las bombillas se funde, como están en paralelo, todas las demás siguen encendidas, ya que la tensión coge otro camino por donde circular. En un circuito mixto, los receptores se podrán conectar en serie paralelo o paralelo serie. El circuito de la imagen es un circuito conectado en serie paralelo, porque si nos fijamos, la primera bombilla está en serie, y las otras dos en paralelo. ¡Suscríbete al canal! Esto es un circuito en serie y se conecta como si fuera una cadena, es decir, el final de una con el principio de la otra. La tensión de alimentación será de 4,5 voltios. Si apagamos cualquiera de las bombillas, el circuito deja de funcionar, ya que si nos fijamos en el vídeo, la tensión no tiene ningún camino por donde cerrar el circuito. Ahora cogemos un multímetro. Para medir la intensidad de un circuito, hay que conectar los cables de la siguiente manera. El cable negro irá al común, y el cable rojo irá a la parte de intensidad del multímetro. Bien, para medir la intensidad, tenemos que abrir el circuito, por aquí mismo, ya que la intensidad en un circuito en serie es la misma para todas las bombillas. La intensidad siempre se mide en serie al circuito. Conectaremos el multímetro como se ve en la imagen y le daremos tensión al circuito. Ahora vamos a medir la tensión del circuito, lo haremos como se muestra en el vídeo. La tensión del circuito en serie es la suma de cada una de las tensiones del circuito. De cada receptor del circuito, es decir, que la tensión se reparte. La tensión total del circuito es de 3,68 voltios. Un pequeño resumen del circuito en serie. La tensión total del circuito en serie es la suma de la intensidad. En un circuito en paralelo, las entradas de cada receptor, en nuestro caso son bombillas, van a un mismo punto y sus salidas a otro punto distinto del circuito, es decir, las entradas todas al positivo y sus salidas todas al negativo. Si se funde cualquiera de las bombillas, las demás siguen funcionando, ya que la tensión tiene más caminos por donde circular, este es el circuito que más se utiliza por ejemplo, en las viviendas, naves industriales. Vamos a medir la intensidad de cada bombilla y la total en este circuito. Observar atentamente el vídeo para entender bien cómo se conecta el multímetro. Nos da una intensidad de 200 mA en cada bombilla. La intensidad en un circuito en paralelo es la suma de intensidades que pasan por cada bombilla, es decir, la intensidad se reparte entre cada una. Ahora vamos a medir la tensión. La tensión en un circuito en paralelo es la misma para cada bombilla. En este caso nos da entre 2,30 voltios y 2,20 voltios. Debido a que alguna de las bombillas está más usada no nos da el voltaje exacto pero sí muy aproximado. Resumiendo un poco el circuito en paralelo. Observar el vídeo. He Democrats de las termos y 2,20 voltios. Usado a esta bombilla. Las bombillas en paralelo no poniendo carrière. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video. Espero que hayan entendido mejor el funcionamiento de estos circuitos. Nos vemos en el próximo video.